Hola que más parceros a todos, un saludo Vamos a hacer este video para aclarar una cosa que está pasando por ahí en las redes sociales Y es de un cierto personaje por ahí Yo soy Cristian Ferreira, para la gente que no me conoce, para la que me conoce Firme para todos, les presento a mi mejor parcero Ricardo Pío Y los dejo con él Vea, este video lo hacemos para aclarar una cosa La cosa es que este mantito nos anda rayando a los santanderes Los santanderes, Cúcuta y Jucaramanga Él anda diciendo a las mujeres de Jucaramanga y los Cúcuta O sea, los santanderes diciendo, rayándonos Rayando a las mujeres Tratándolas mal Como dice Ferreira Diciendo que son unas perras, que son guisas, que son en caña Tratándolas mal Él por qué tiene que hacer eso si nosotros no somos nadie para criticar a una mujer La mujer no es para tratarla mal Claro, así es Y también otra cosa que dejarla claro Que este mansito se está haciendo Se quiere hacer famoso con sus piedras Pero no sabe que se está yendo para abajo de tanto criticar Criticándonos a nosotros que porque nos gustan las cumbias Que porque nos gusta bailar factoría A la gente de Jucaramanga tratándola mal y todo eso Y eso no es así Este mansito no sabe ni dónde está parado Está criticando muchísimo Por ahí creo que es el dueño de una página, Paisa Vlog Que está rayando a todo el mundo Y fue vivo Para ser famoso este video Que ven ahí atrás donde él está Puso una foto mía Es que es vivísimo Pero no hay que comer de eso Donde vean estos videos Por ahí en las redes sociales y por eso Eliminen estos videos Bloquen a la gente que está compartiendo estos videos Vean perfectamente quién es este man Que nos está tratando tan mal y todo eso Diciendo que las mujeres son zorras y perras Porque montan fotos mostrando y todo eso Eso es así Ya vivimos y analizamos bien el video Y otra cosa quería dejarle muy claro a todos ustedes No paren bolas de la gente que tanto los critica Que si ustedes son faranduleros y todo eso Cada quien es dueño de su red social, Facebook Las redes sociales para qué son Para demostrar quiénes somos Para demostrar qué nos gusta Si usted es hippie Si usted es barrista Si usted es un travesti Si usted es un transexual Un bisexual Y todo eso Eso es problema de cada quien Eso no es problema ni de mío Ni de él Ni de nadie Nadie tiene que criticar a los demás Entonces por eso queremos dejar claro esto Porque esto es un payaso Lo que está haciendo él son payasadas Burlándose todos nosotros Y que si nosotros los hombres Nos planchamos el pelo y todo eso ¿Qué tiene que hacer él? Si la moda es la moda ¿Sí me entiende? Cada quien Si usted es Cody Si usted es Play Si es lo que sea Eso es problema de cada quien Y eso era lo que queríamos aclararle No se le olvide la cara de este mansito Si lo ven por ahí en Face Y todo eso Bloquen a Emma Porque eso es lo que es un payaso Como lo estoy diciendo yo Y por último Un saludo a toda la gente de Medellín Yo sé que la gente de Medellín es firme Mis parceros en Pereira En Ocaña En Ocaramanga A todos se les quieren A mi parcero que se desfie Y firme para todos Bueno yo me voy despidiendo Saludando a todos los del Parche En la buena que todos son firmes Saludando a todos los parceros de Ocaña A todos A los de Santander A los de Norte Santander A todos el Parche A Camilo que anda grabando Sí esa es firme Firme para todos Y no se nos olvide la cara Al que le mostramos listo Suerte ¡Gracias!